Si te quedaste, pregúntale al collo. ¿Quién fue ese moto? ¿Quién fue? ¿Quién fue que revivió? Oh shit, what the fuck you there? Si te quedaste, pregúntale al guayla. ¿Y quién lo evolucionó? Todo cambió desde el 93 hasta el 2006. Ahí fue que salió el nota a los kilómetros. Usé a tu gata a brincar y su culo a brillar. Le di lija, yo la puse a fumar. Y póngase que voy yo a huellar toto, a romper toto. Que no tenga pelo. Usé a tu gata a brincar y su culo a brillar. Le di lija y yo la puse a fumar. Y póngase que voy yo a huellar toto, a romper toto. Que no tenga pelo. 1, 2, 0, 1, 1, he visto unos pales. Ríos de maleantes y en verdad no salen. Yo soy un chamaquito que vivió en la calle. Yo miraba, me quedaba callado, tiré pa'lante. Carro, prenda, mujer y de madre. Yo lo vi, me asustó, pero corrí con la clave. Casa, hoteles y mucho más mujeres. Yo lo viví y le di lo que ella quiere. Ahí se pegó nota y recorrí la isla. De la isla, brinque, del cielo a la cima. Y yo clase cortaba. Me la llevaba pa' mi casa y le daba. Y mi mamá me preguntaba. Que si estaba escuchando reggaeton, el que se me lo botaba. Pero playero, dj negro, dj en el sol ni boca nada. Lo que hizo que a mí no me importara nada. Ey, las mujeres que le cuela subiendo falda. Y los panas fumando de la rama. Que ahora si ella es más creepy no tan seguro. Mezclao, mezclao, reggaeton puro. Mezclao con un reggaeton puro. Mezclao con un reggaeton puro. Puse a tu gata a brincar. Y su culo a brillar. Le di lija. Yo la puse a fumar. Y póngase que voy yo a guayar top top. A romper top top. Que no tenga pelo. Puse a tu gata a brincar. Y su culo a brillar. Le di lija. Yo la puse a fumar. A Colatron y te partió. Aguayar top top. 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 Aguachal, 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 Aguachal Top pero no te tire un pedo Top DJ, Nico y Elia, les voy a decir algo Estoy cansado y no quiero escuchar otra cosa que no sea esto Yo tengo una tía que se llama Rosa Y se apellida Merleño Y Rosa Merleño Rosa Merleño Yo tengo una tía que se llama Rosa Y se apellida Merleño Rosa Merleño Y Rosa Merleño Y Rosa Merleño Vende la inversión por ciento puertorriqueño Como salí morinqueño Ella me adora Me sorprendo un leño Mi tía se encabrona Yo soy el sobrinito de las 20 mil maromas Y ese es mi titín Con su boca de mamona ¿Qué dice? Que no fuma Que no mama Puñetas Son fecas Que no fuma Que no mama Puñetas Son fecas Y yo tengo una tía que se llama Rosa Y se apellida Merleño Y Rosa Merleño Rosa Merleño Yo tengo una tía que se llama Rosa Y se apellida Merleño Rosa Merleño Rosa Merleño Viene Ya yo 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 Viene Kanada Mandaba ál Origeneral Directamente en Sly Música On Dale mami, ponte mami, 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 yo te voy a hacer trap. Dale, mira a ti, como activa hoy soy yo, súbate el volumen que está aquí y se jodió. Mi único canata está suelto también, te explota la nota, eso tú lo sabes. Este cortecito es pa' la calle, ahora mamá yo lo chiste, que se cae bien. Dime una cosita, señorita, si me falta, tal vez su cosita, si está afectaíta, si me gusta esa dotita. A ver si está rica, si te pica, si lubrica y si esa boca mastica. Baby, debo advertir que lo tengo, duro, duro, que esto va pa' adentro. Cuando tú lo rozas, hay el que separa la cosa, una situación bellagosa, on el ground. Dale, vamos arriba a Puerto Rico, rewind that, please.